Para mi compadre, Tomás Núñez y su sinfónica de Jalapa Esta de la guitarra de Luciano, esta de la guitarra de Luciano Voy a pedir la guitarra de Luciano para tocarles el cabroso Guadarré En Ciudad Valle yo quiero que lo bailen, con mucho gusto a mi amor dedicaré Hagan una rueda bailando todos juntos, tómense las manos y piquen con los pies Muevan la cadera, lléndalo para el otro, quiero que se enseñen a bailar el Guadarré Y es que tiene una muchacha por cocina, porque le gusta el Guadarré de corazón Es el nuevo ritmo que a todos nos fascina, de que lo bailen en todas las regiones ¡Dululululidi! ¡Dululululái yo te quitaré! ¡Dulululului! ¡Dulululului! Háganme una rueda, bailando todos juntos Tómense las manos y brinquen con los pies Bában la cadera, de un lado para el otro Quiero que se enseñen a bailar el Guararé Yo escogeré una muchacha potosina Porque me gusta el Guararé de corazón Es el mejor ritmo que a todos nos fascina Desde que no vayan, no están en la mente Para bailar el Guararé Para bailar el Guararé Para bailar el Guararé Un saludo para los vivotazos de mi compadre Chacho Quiero más que tu hija, compadre ¡Ale, ya, ya, ya! ¡Ale, ya, ya, ya! ¡Ale, ya, ya, ya! ¡Ale, ya, ya, ya! Gracias.